Música Que onda chavos y bienvenidos al nuevo video Ahorita nos encontramos en Tacos y Chelas Acá en San Antonio Venimos a hacer un reto de un burrito gigante Aquí también tiene uno de una torta y de tacos Pero hoy nos vamos a enfocar en el burrito Acá atrás tenemos a Hermes que también va a ser reto Y también tenemos a San Antonio Cheap Day Que también va a ser el reto Él está gigante, está gigante y luego está mamadísimo No nos vamos a rajar Ahorita le vamos a dar con todo lo que tenemos Y vamos a ver qué resultados sacamos Música 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 Un placer saludarlos Oscar Carmona de Tacos y Chelas En esta ocasión estamos haciendo nuestro challenge El burrito bastante grande En realidad son del tamaño de cuatro burritos Frijolitos, queso, al pastor, asada Tiene crema, tiene lechuga Y como pueden ver pues bastante grande En esta ocasión el burrito challenge consiste Terminárselo completamente Tenemos tres competidores Y ustedes están ubicados en San Antonio ¿Cierto? Estamos ubicados en San Antonio Aquí cerquitas de Cibro 9902 Potranco Raw Nos pueden seguir Nuestra página es Facebook de Tacos y Chelas O en Instagram también Tacos y Chelas Y todos los links para sus redes sociales Van a estar en la cajita abajo Entonces por favor vayan y síganlos Y vean toda la rica comida que ponen Ahorita nos vamos a meter este burrito A ver cómo nos va ¿Qué opinas? ¿Nos los acabamos o no? Yo pienso que sí, la verdad Este... Yo pues no soy, yo sé más chiquito, soy flaquito Pero pienso que sí Pueden hacer bastante daño Y... Bueno, entonces Suerte a los tres Gracias Bueno chavos, aquí está el burrito gigante Que nos acaba de crear Oscar Para nosotros Muchísimas gracias Por supuesto por hacer esto Este... A mi izquierda tenemos a Cheatday S.A. Él pone contenido de comida Ubicado más o menos en San Antonio Sí viaja a diferentes partes Pero en lo personal está más en San Antonio Este... Hace retos de comida Comida sencilla De restaurantes El link para su página Y todas sus redes sociales Van a estar en la caquita Entonces por favor vayan a checarlo Um... Sorry, I didn't know ¿Por qué? Yeah, why don't you assume But I didn't know I just thought about it Alright, hey Hit on Spanish No I know Spanish You know Spanish? Yeah Okay And then Y luego a mi derecha tendemos a... Hermes Hermes S.A. Food Dude Y yo pongo comida de toda la ciudad de San Antonio Y también me gusta cocinar Sé cocinar Yo también tengo recetas para todos ustedes Si quieren alguna receta Ahí está mi página Sí Entonces todo eso va a ser en la cajita abajo Entonces por favor vayan a checar su página Pero ahorita la prioridad va a ser Este burrito gigante En la cajita Ok 1 2 3 2 2 3 3 4 4 4 5 5 5 6 5 6 7 7 7 7 8 9 9 10 10 10 11 11 11 12 12 12 13 13 14 14 14 14 14 14 14 14 15 15 15 15 15 16 17 15 15 15 15 15 15 15 15 15 16 15 15 15 15 16 16 15 18 18 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Ok chavos, eso va a ser todo para este burrito gigante, nos lo acabamos en 5 minutos y 47 segundos, entonces oficialmente ese va a ser el tiempo para derrotar, ya les dije el restaurante, la ubicación para este restaurante va a estar en la quinta abajo, entonces si ustedes piensan que pueden venir y acabarse este burrito en menos de 5.47, aquí nos va a dejar la dirección y vengan a darse un mejor intento. Tercer lugar, tercer lugar, tercer lugar, no se lo acabo pero le echo ganas y ya ahorita vamos a terminar con tomarnos este vaso lleno de 2X, entonces aquí vamos. ¡Cheers! ¡Yay! ¡Yay! ¡Gracias! 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 Tu forma de ser el amor son cosas que quedaron para mi siempre en mi corazón Y te juro que es algún día